Bienvenidos a una edición más, la 109 de Sport & Golf, desde La Carrera, un sitio fantástico que les recomiendo, donde por cierto acabo de cenar celebrando el Día del Padre, porque estamos grabando el Día del Padre, el 19 de Marzo, con un frío espectacular, porque estamos a dos días de la primavera y aquí se ha puesto a nevar. Bueno, a granizar y hay previsiones de nieve otra vez. Y estoy acompañado, hoy no con alguien físicamente aquí en La Carrera, sino con los de siempre que estaban oyendo un vídeo y ha salido algo por ahí. Sí, perdón, ya apagué el dato. Chicho Rodríguez, que habla, digo Chicho Morales, que habla y Octavio Rodríguez, que está encima, que me ha salido un poco mal, que está en la parte de arriba. Contadme. Te entendemos, Mariano, te entendemos, perfectamente. A ver, ¿a quién le toca? Al de arriba. Al de arriba. No, es que yo tengo a Octavio por arriba, por eso dije, que hable Octavio. Ah, te toca a mí. Claro, te toca a ti. Pues nada, nada, aquí por Canarias con la temperatura ideal, aunque está viniendo a través de las nubes y puede bajar un poquito la temperatura, pero bueno, ya no baja tanto como antes. No lo estamos portando bien, hay que un buen fin de semana. Tú sigues en manga corta, macho. Sí, yo sigo en manga corta. La verdad que disfrutando, disfrutando de Canarias. Muchos extranjeros por todas las islas, especialmente las palmas, cosas bastante raras. No hay camas, está en ocupación de camas y eso es muy bueno en la ciudad, se está recuperando de un 95%. Y por lo demás, muy bien, gran semana de golf. Hemos visto un torneo que ahora lo comentaremos en los Palmen Invitational. Buen nivel de golf y me ha gustado mucho la victoria de Rolly, que ya luego lo comentamos. Sí, sí, vamos a ello. A ver, Chicho. Pues muy bien, como dice Octavio, temperatura muy buena, la verdad que es genial. La zona sur está a tope, todos los hoteles están llenos, pero es verdad que ya están diciendo que para el 2019 el turismo va a bajar porque está ya Túnez, Turquía. En este caso, quiero más Túnez y Egipto, ¿no? Y se ve venir un poquito bajón. Pero es verdad que ya a tope de toda la ciudad está a tope de turistas, hay cruceros, mañana llegan otros cruceros más a la isla. Y mucho golf, por supuesto, todos los campos están bastante llenos. Estamos en temporada alta, aunque ya vamos en Canarias con temporada alta todos los meses del año desde hace bastante, bastante tiempo, ¿no? O sea que muy bien, muy bien, genial. Y un poco ya tomando riendas en el asunto, tenemos, creo yo, doble felicidad porque hemos vivido un pedazo de torneo. El Arnold Palmer, que terminó ayer con la victoria de Rory McIlroy, que no ganaba desde el 2016. Ahí está la carrera por la Ryder Cup. Genial cómo jugó el irlandés. Entonces, de qué manera, sobre todo pensando en el verde que hizo en el 13, verde al 14, 15, 16, y cómo no, en el 18, arrasando con ese menos 18, ¿no? Genial, genial, enhorabuena. Hubo un pequeño, porque todos pensábamos que iba a ganar Eric Stenso, que estaba jugando muy bien, pero al final cometió algunos errores y no, 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 no supo levantar la cabeza, nunca mejor dicho, porque estaba ahí, líder. Y mira, genial, porque incluso de Shambo, que había desaparecido, de repente se mete otra vez en la pelea. Y fíjate que hizo ese bogey en el 18, y bueno, y cómo no, Tiger Woods, uf, cuidado con Tiger Woods, porque nos puede dar una gran sorpresa en cualquier momento. Qué pena, ese bogey en el 16 y bogey en el 17, porque se hubiera metido en una pelea muy bonita. Y terminó quinto lugar, genial. Yo creo que hemos vivido un gran fin de semana de gol, ¿verdad, Octavio? Porque ver a Tiger, todo lo que hizo, cómo jugó, guau, tremendo, ¿eh? Sí, la verdad que muy bien, impresionante Rory, que estuvo con Brad Paxson, creo que fue una cita con el Pat, porque venía fateando bastante a más. Y entonces tuvieron una llamadita por ahí, que de hecho, gracias a la llamada, está recibiendo de ganadores de grandes llamadas para el próximo máster, que le tenemos ahí a las puertas. Oye, ¿os acordáis del anuncio aquel de Nike? Los dos han vuelto mucho, ¿eh? Han cambiado de palos, han cambiado de situación, han pasado por lesiones, han tenido problemas, y otra vez han vuelto, ¿eh? Hay varios artículos sobre esto, sobre distintos deportes, cómo han ido cayendo y levantando. Y hacían mención precisamente a Tiger. Y nada, el problema de, bueno, comentando lo que estaba comentando de Rory, que ha mejorado muchísimo el Pat, hizo 100 Pat, creo que hizo en los cuatro días, teniendo en cuenta que venía con este palo, venía pasándolo muy mal, y le sirvió mucho la charla con Brad Paxson, que por cierto, era uno de los grandes pateadores del circuito americano. Bueno, y nada, la equivocación que tuvo Tiger en, no sé si en la elección de palo, pero sí en la falta de concentración raro en él, en el hoyo 16, que la envía fuera de límite. Sí. Y a partir de ahí, ya se vino un poquito abajo en el torneo. Henry Stenson también tuvo sus problemas, creo que fue en el hoyo 13, que cometió un pequeño rol en el green, y a partir de ahí, pues ya se descentró bastante, y muy bien Bradley, donde tampoco, que creo que se dice así, que sigue sin gustarme la forma de jugar, pero... Su forma de jugar, exactamente. No, 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 la forma de jugar me parece fantástica. Sí, pero él sigue con su filosofía en sus palos, ¿eh? Claro, la forma de hacerlo es la que no me convence, pero bueno, está ahí, y tapa boca, jugando bien. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Hoy he visto en Instagram un vídeo de un periodista deportivo español muy, muy, muy conocido, haciendo el swing, que además tiene handicap 4, 4 con 1, 4 con 2, que yo creo que se lo han regalado, porque en la vida había visto un swing más malo que el que acabo de ver, y con menos efectividad, y de hecho, marcaba la trayectoria y se iba hacia la derecha, o sea, hacía un slide perfecto, sorprendente. Pero, a lo que vamos, tiene 4 y pico, hasta con mal swing, aún jugando mal, se puede ganar, ¿no? Y es lo que está haciendo el jugador en cuestión, ¿no? Hombre, no creo, no creo que lo técnicamente, a mí no me gusta, ¿vale? Pero no creo que técnicamente lo esté haciendo del todo mal, para estar ahí tiene que cumplir una serie de normas técnicas, y después jugar, sí, juega, jugar, jugar al golpe, indudablemente juega muy, muy, muy bien. Jugar, acuérdate, no es tocar bien la bola, sino saber hacerlo, ¿vale? Saber hacerlo y llegar en el momento adecuado y meterla, ¿no? Exacto, bueno, pues... Hay bastantes componentes. Pues yo creo que lo que pasó a Eric Stenso fue, creo que no al hoyo 8, porque comentaste el hoyo 13, el hoyo 3 hizo Verdi. Vamos a ver, yo creo que a Eric Stenso le faltaron hacer Verdi ayer. Hizo menos 1. En final, hizo menos 1. Fijate, hizo Boggy en el 18, después Boggy en el 8. Hizo Verdi en el 1 y Verdi en el 4, empezó muy bien. Pero le faltaron hacer Verdi. Cometió ese error en el 8, que lo fue arrastrando. Hizo Verdi en el 13, pero después no supo tal vez... Incluso se quedaba corto en algún golpe, que lo estuviese siguiendo ayer. Se quedaba corto en ese segundo o tercer golpe. Corto te vas a quedar ahora porque te lo voy a pasar a... Que nos hemos pasado de tiempo. Ya, ya, ya. Ya, es que habláis de cruceros y de buen tiempo y os quedáis sin tiempo cuando llega. Oye, por cierto, qué buenos días he pasado en Marbella. Va a haber un montón de programas de la Costa del Sol. Que he podido grabar y vamos a anticipar que va a haber un programa muy importante. Igual que este, claro. Una vez al mes desde Marbella. Todavía no voy a dar datos. Lo importante, si queréis un hotel buenísimo para esta Semana Santa. En medio de Puerto Ganús. Genial, maravilloso, de cinco estrellas, con dos restaurantes y ahora en verano uno nuevo, el Hatame. Que es japonés. Uy, qué lío me he hecho, eh, con el Hatame. Japonés, no sé. Lo tengo que practicar más esta cuña. Por favor, idos a Guadalpín, Banús, que os va a encantar. Un sitio maravilloso. Y bueno, maravilloso también. Es un campo de 18 hoyos, 18 retos y 18 experiencias. Que es nada más y nada menos que Cabanillas Golf. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Perdóname, Chicho, pero es que no caben los consejos de cortar y si no luego se hace demasiado largo. Estaba diciéndole mientras que oía el resto de consejos y oíamos y lo oíamos, que bueno, que darte la palabra, pero también que ha desaparecido tu ídolo Matsuyama y bueno, yo no me estoy alegrando con esto, simplemente me estoy comentando la situación que supongo que volverá como Tiger o como el resto de golfistas que vuelven y siempre están ahí, ¿no? Y Matsuyama es japonés, con lo cual tiene que volver. Bueno, está en el sexto lugar del mundo. Yo creo que en cualquier momento ganas un grande o ganas uno de los grandes, nunca mejor dicho, dentro del PGA y te pones arriba otra vez. Tú sabes cómo es esto, estos son los biorritmos. Un día estás arriba, un día estás abajo. Un grandísimo jugador. Ten en cuenta que lo que... Y vamos a tratarlo también de la semana que viene, lo que va a pasar a partir del jueves, del match play y puede pasar de todo. Yo creo que él es un grandísimo jugador de match play y eso lo ha demostrado en otras ocasiones con la paciencia, nunca mejor dicho, esa paciencia asiática, oriental, ¿no? Pero puede estar ahí, ¿por qué no? Puede estar ahí y además ya se dijo una vez que por qué no puede ganar por primera vez un japonés, un grande, un máster de Augusto, por ejemplo. De todo puede pasar en el golf. Muy buena la defensa, muy buena la defensa de Masuyama. Muy bien, ha estado bien. Bueno, pues ya para finalizar un poco con lo que pasó el fin de semana en el Arnold Palmer, yo creo que hay también que felicitar a otro británico de pro como Justin Rose, que fíjate que no estaba ahí y apareció, tocó la puerta y dijo, bueno, yo por lo menos quiero quedarme en tercer lugar. Mira, genial, como lo dije ayer, es un menos cinco que le catapultó arriba y es así. Que va a ser, que tristemente va a ser una de las bajas en el match play. Ah, sí, ¿qué ha pasado? Sí, hay cinco bajas sonadas. Exactamente. Uno es Adam Scott, Justin Rose, Harry Stenson, Ricky Fowler y el último en carrera ha sido Bruce Kuechner. Que no sabemos, exacto. Este último por lesión. Exacto, pero Ricky Fowler, fíjate tú que jugó, que empezó a jugar muy bien este pasado fin de semana, Eric Stenson, que no esté Justin Rose y Adam Scott, el australiano, que es muy raro, ¿verdad? Sí, no sé qué, no sé qué habrá pasado. Sin embargo, fíjate, Sergio, que acaba de ser padre, por cierto. Sí, sí, felicidades. Pepe, José y papá del territorio nacional. Hoy es día de los Pepe, de los José y de los papás. Y creo que también es el día de los profes, ¿no? De los maestros, ¿puede ser? No lo sé. No, me pierdo un poco, no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, son todos los 10 años. Bueno, pues Sergio lo va a jugar la semana que viene, que por cierto, bonito nombre le ha puesto a tu hija, Zalea. Una flor que nace en el máster, ¿eh? Por cierto, se casó en junio, ha sido perfecto, ¿no? Ha metido el gol según se casó. Como es un jugador de... Claro, claro, está pateando bien y ha pateado bien. Lo ha clavado en el sentido, incluso, y le ha dedicado, bueno, yo creo que Augusta Nacional debe estar muy orgulloso, ¿no? Orgullosa. En este caso, el club, que también hay que decir que ya ha admitido a la segunda mujer. Madre mía, ese tema... La señora Botín. Sí, es verdad, es verdad. Ah, muy bien, muy bien. Sí, es toda una noticia. Sí, porque la primera creo que fue con The Alexa Rice, ¿no? La que fue del equipo de Obama. Secretaria de Estado de Obama. No, de Obama, no, 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 de... Más radicales, de los republicanos, de Bush. Bush, Bush, exacto, fue de Bush, efectivamente. Pues, fíjate que, bueno, dentro de los listados, nunca mejor dicho, de este grupo de jugadores, que eran 69, creo que se van a quedar cortos para este match play. Pues, ahí, grandes jugadores, recuerda que están los Cabrera Bello, que va a estar John Rahn, que va a estar Sergio García, como la Armada, representando a la Armada Española. Pero hay muy buenos jugadores, como Keegan Bradley, como Apripan Yad, Kiradech, Daniel Berger, que es un jugador que a mí, personalmente, me gusta mucho. Jason Day, muchos jugadores importantes dentro de lo que es lo mejor de lo mejor. Bueno, no, el sorteo se hace hoy, yo creo que todavía no hemos, no lo tenemos, pero mañana ya, ten en cuenta por el cambio de hora con Austin, con Texas, creo, y todavía no ha salido, ¿no? Ahora mismo, ahí son, si mal no recuerdo, así, a grosso modo, viviendo un poquito, son ocho horas, seis horas menos, exacto, son las cinco menos cuarto de la tarde, ahora mismo. Bueno, estarán haciendo la digestión. Estarán haciendo la digestión. Yo creo que el sorteo se hará esta tarde. Creo que van a ser 16 equipos, puede ser, exacto, 16 grupos de cuatro jugadores cada uno. Los golfistas seguirán ubicándose un dicte de la fortuna de la bola, función de la clasificación en el ranking mundial este mismo lunes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tú sabes que es, creo que es de esos 16 grupos, salen 16 jugadores, porque hacen un match play entre ellos, ¿no? El que más gane, mejor dicho, sale y a partir de ese 16 sábado de final, ya a partir de ahí ya empieza la cuenta atrás hasta llegar a la final. Y recordemos que el año pasado estuvo Jon Rang a punto de, yo creo que si llega a ver, Dustin Johnson, que lo pasó mal, ¿eh? Porque Dustin Johnson, ganador, iba cuatro arriba, si mal no recuerdo, y empezó Jon Rang a remontar. Yo creo que le faltó un hoyo, el hoyo 19, quitamos la cerveza y seguimos jugando, porque iba remontando muy bien. Y, bueno, eso es el golf, desde luego que sí, a ver qué pasa este año, a ver si esa agresividad la mantiene Jon Rang, que ayer hizo una tarjeta, o este fin de semana, una tarjeta de 59 golpes, ¿lo han visto? Eso puede hacerse. Sí, lo retipiaron, bueno, no los amigos que jugaron con él, pero sí alguien que llamó por teléfono, un jugador profesional también. Con todo el cariño del mundo le dice, gracias por llamarme para decirme que me lo tengo en tu madre. Exactamente, exactamente. Oye, ¿quién va a venir a López de España? O sea, nosotros vamos a ir cinco o seis personas, estamos acreditados. Vamos a hacer cinco programas en un restaurante señero de Madrid. Chicho Morales va a venir, yo todavía tengo la esperanza que Octavio Rodríguez venga también. Vamos a tener a Yago Carrascal, vamos a tener a Pablo del Grosso, vamos a tener a Javier Poladura, que no os lo había dicho, también va a venir y que está jugando a las previas. Vamos a tener a Luis Vega, vamos a tener a muchos de los colaboradores habituales, incluso alguno venido desde México expresamente a la ocasión. Voy a ir deshablando poco a poco, pero ¿quién va a venir de los jugadores? Porque no sabemos quién viene. Nadie confirma. No, nadie, no se sabe. De hecho, hoy varios socios de mi club me han preguntado que cuando están en la lista, digo, mira, si están, deberían de estar. Pero como el torneo se ha metido un poco con el saltador en el calendario, pues supongo que los jugadores estarán intentando... Creo que Pablo de Arrasabal ha confirmado. Pablo de Arrasabal sí ha confirmado lo que va a hacer. Bueno, está fuera ahora mismo de los 100 primeros, pero es un gran jugador que está muy bien que esté ahí. John Rand estaba pendiente, si podía hacerlo o no. Y no creo que venga Sergio y no creo que venga... No, Rafa ya dijo que no, porque no le... Por calendario. Por calendario no puede y Sergio también creo que no puede, porque lo tiene muy cerrado, está bastante complicado. Claro, es que ten en cuenta que como acabas de decir tú, Octavio, lo han metido con calzador. Entonces, oye, yo tengo un planning. Tanto, bueno, pues, sabes que todos los compromisos pueden ser como profesional, como jugador profesional, donde vas a ir a diferentes torneos alrededor del mundo. Y también muchas veces son motivos por parte de las casas comerciales que les patrocinan, ¿no? Patrocinadores que tengo que recordar porque nos estamos yendo, porque no me han avisado mis regidoras, pero ya estamos en tiempo. Recordar una cosa. Si necesitan ustedes una propiedad al lado del Open de España, si necesitan ustedes una propiedad en cualquier otro punto de Madrid, si lo necesitan en Las Palmas con el hermano de Chicho, que a ver si le ponemos una cuña rápidamente, Centro y 21 les va a resolver el tema. Centro y 21 Antilla, con oficinas, dos oficinas en Madrid, y también muy extendido en Barcelona y en Marbella, se lo puede resolver. Chicho, ¿cómo se llama la oficina de tu hermano? ¿Centro y 21? Dunas. Dunas. Es verdad, es verdad. Dunas. Tú recuerdas las dunas de Maspalomas. Exacto, exacto. Sí, sí. Centro y 21 a Dunas, se lo puede resolver. Y si necesitan buscar un objetivo, pensar acerca de qué casa necesitan y buscar exactamente la casa que realmente quieren imaginar y diseñar, ver, tener, hablen con una empresa de coaching. Y qué mejor que la mía. Coaching Golf, una empresa fantástica que con una segunda marca, juego interior, les puede dar las soluciones para hacer coaching jugando al golf o hacer coaching normal en su despacho, como ejecutivo, como personal o como profesional en cualquier punto de España y del mundo si hace falta. Vamos a cualquier lado. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Y recuerden una cosa. No hay mejor negocio que mi negocio web. Que ustedes necesitan una página web, mi negocio web. Que ustedes necesitan unas redes profesionales, mi negocio web. Que ustedes necesitan un anuncio en esta radio o en nuestros canales de YouTube, mi negocio web. No hay mejor negocio que mi negocio web. Y nadie hace mejores negocios en el golf que Chicho, que le había cortado la palabra. Dime. Cuenta. Comenta. Bueno, yo como un detalle de este fin de semana, si tú quieres que vayamos a ver juntos a Rafa Cabrera y a Jon Ran jugar la magnífica final en Estados Unidos. Este magnífico match play. Genial. ¿Sabes cuánto te puede gastar, verdad? ¿No lo sabes? Yo entre 5 y 10 euros pago. Pues mira, la verdad es que es una pasta tremenda. Nunca mejor dicho, sale 600 y pico euros. Como una entrada especial, 625 euros. El Weekly Ultra Club Pass. Y después el Weekly Ground Pass. 405 dólares. Perdón. 625 dólares. 405 dólares. Y si quieres ir solo un día a verlo, por ejemplo el domingo, puede estar entre 150 a 200 dólares. La ventaja que tenemos al ser prensa es que nos dejan entrar. Y no nos cobran. Incluso nos hacen un regalito en algunos sitios. Así que sorprendente, hemos mejorado mucho con esto. Pues imagínate cómo están los precios por ahí. Solo, bueno, lo que pueda pasar, lo que estuvimos hablando el otro día, de lo que se puede gastar una persona porque quiere ir a ver la Ryder Cup en París. Ojo, que de por sí París es caro, o sea, que puede llevar una sorpresa. Yo la semana que viene a lo mejor os doy un bombazo con eso porque se está preparando algo para la Ryder Cup desde Latinoamérica. Y vamos a ver si lo tenemos cerrado para la semana que viene o para la otra. Y efectivamente vendría muchísima gente de Latinoamérica a estar con nosotros en la Ryder. Sería además divertido, muy muy divertido. Pues muy bien. Pero bueno, ahí estamos, luchando por la patria del rey, como nos decían en la mili. Ah, que no la hice, pero bueno, eso es lo que decía mi padre, que era militar. Pero esta es otra historia. Contarme, venga, contarme. Bueno, pues, ayer se proclamó el Cántabro Juan Postigo que consiguió su cuarta victoria en el campeonato de España del golf adaptado. Que nunca, la verdad, Octavio, nunca hemos hablado de este golf en nuestro programa. Y tiene muchísimo mérito porque, y es una pena, como dice Octavio, porque vi unas imágenes esta tarde y vamos, ver a este pedazo de campeón que le falta una pierna. Ojo, que no tiene equilibrio. Tío, eh, como juega. Ser difícil de empatear. Chapo, enhorabuena. Y nunca, nunca hemos tratado este tema. Y Octavio, ¿nos puede comentar algo más? Porque creo que hay un socio en el cortijo que, bueno, que tiene una serie de dificultades, que no son problemas, sino dificultades y que juega con una silla muy especial, ¿verdad? Bueno, empezamos un poquito desde el principio. Ya que no le hemos dedicado tiempo, el sitio tiene una larga historia y hay un esfuerzo detrás de una serie de personas. Una es de la fundación, todo esto empezó en el territorio nacional con un chico, no recuerdo el nombre, que me perdonen, pero sí recuerdo la fundación. La fundación se llama Deportes y Desarrollo, que a la par con la fundación Sergio García, iniciaron todo este proyecto. Y llamaron a un americano que se llama Peter Longo, que se dedicó por todo el territorio nacional a dar curso a nosotros, a los profesionales, para que pudiéramos impartir los conocimientos a todos aquellos que tuvieran deficiencias psíquicas, físicas, de cualquier tipo, ¿vale? En ello entraban sillas de ruedas, esclerosis múltiple, todo tipo de lesiones, tanto físicas como mentales, ¿vale? De esto estamos hablando que pueden jugar al golf los ciegos, que parece increíble. Parece increíble, sí. Vale. En el caso del golf, la fundación que juega por el mismo camino que Deportes y Desafíos fue la Fundación Sergio García. Hay que decir que Deportes y Desafíos es la que presenta un proyecto y después tienen, en distintas áreas deportivas, tienen a su fundación o alguien que les ayude. Bueno, hay un socio, hay un referente en sillas de ruedas que es Sebas Lorente, ¿vale? Que si te metes en su página web, verás que tiene un artilugio de tres ruedas y que es articulada. En mi campo hay un socio, Manolo, que tiene, o Manuel, que tiene esa silla. La silla vale una fortuna, no voy a decir el precio aquí, pero sí vale una fortuna y es, te pone prácticamente erguido. Y dependiendo de la lesión medular que tengas o de donde la tengas, por ejemplo, Manuel la tiene tan alta que solo puede usar un brazo. Por ejemplo, Sebas puede usar los dos brazos porque tiene la lesión un poquito más alta. Y vas adaptándolo, nunca mejor dicho la palabra, vas adaptando el fin. Y ya Manuel, después de, lleva unos cuantos años, lleva aproximadamente dos años y medio practicando, pues ya puede cumplir desde la barra en el cortito, desde barras azules, puede cumplir Handicap 18 jugando con una mano. Handicap 18 jugando con una mano, tela, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, fantástico. Y mira, ese carro, esa silla especial, perdón, que la he visto, he tenido la suerte de verlo jugar, ¿está preparada para no interferir en el juego dentro del green? Pregunto. Sí, la puedes meter en el green, perfectamente. Es como una máquina, es como una máquina de cortar el césped. Ajá, genial. La máquina es pensada, sí. No, y que además tiene que tener un equilibrio especial, ¿no?, para sujetar a una persona en el borde, mientras que tiene que tener unos contrapesos brutales. Hay likes, hay likes de los que tienes que huir, ¿vale? Claro. Indudablemente hay situaciones en el campo en las que no. Muchas veces muchos campeonatos de España se hacen en campo con posibilidades, no likes, que no puedas ejecutar, ¿vale? Y en el caso de que se te queden en esos likes, pues ellos tienen una serie de reglas locales para recorrer la borde. Nos quedamos a medias en reglas el otro día, por cierto. Tenemos que contar algo, pero no va a ser ahora, porque me acaban de marcar un minuto, ¿eh? Así que va a ser en la siguiente parte. Ah, qué bien. Dios, qué rápido. Si es que va volando, esto va volando. Vuela, vuela, coaching golf, vuela. A ver si conseguimos algún patrocinio de temas de vuelos que nos hacen falta para estar haciendo programas. Ah, que hemos hablado de ello antes de empezar. Oye, estaría bien, ¿eh? Hacer los programas los tres juntos en Las Palmas o en Guadalajara. Pronto llegará. Pero vale estar siempre un poco volado. También, también. Y también un poco pirado, pero esa es otra historia. Oye, recordaros una cosa que también es importante. Hay una serie de artículos en una serie de revistas que para mí son entrañables porque escribo con todo el cariño del mundo. Soy golfista, una revista colombiana que adoro. Y a Rodrigo Camargo, que lo conocéis vosotros, es un tío encantador, que merece ser la pena adorado. Y leer esa revista y el artículo mío os lo agradeceré mucho. Y en Tijuana están, creo, a punto de sacar una edición que quedaba pendiente. También hay un artículo mío y se reparte en Argentina y en Colombia. Volvemos ya mismo. Nada, cuestión de dos minutos, pero por favor, presten atención a los consejos. Y véanlos y oíganlos porque se lo agradecemos muchísimo. Cuídense. Chau, chau. ¿Escuchas Coaching Golf Radio? ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego guion interior punto es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos, última parte, 7-8 minutos, no tenemos más. Chicho, recuérdalo, toda la palabra para ti, cedida. Bueno, nos quedamos el otro día por falta de tiempo de comentar estas nuevas normas, reglas que han aparecido en el golf. Y bueno, estábamos un poco discutiendo sobre esta, sobre todo una, ¿no? Porque si te vas fuera de límite, pues puedes aliviarte, ¿no? Dropar en el mismo sitio por donde sale la bola, no tirar desde el tío otra vez esa tercera bola. Es un poco complicado el tema porque al final se convierte como en nuestras cajas rojas, ¿verdad, Octavio? Sí, pero lo cierto es que van a generarse esta polémica en el sentido de que va a haber campos para contos y para listos. Claro, claro, lo que hablábamos. Porque lo dejan un poco criterio del comité de competición de cada campo. Sí. Y todo el mundo imagino que por demanda de los jugadores se apuntarán al carro. O sea, se hará para todos igual. Yo he estado este fin de semana en San Roque y yo no creo que en San Roque acepten esas reglas, por ejemplo. O en Malderrama no creo que acepten esas reglas. Hombre, supongo que será una demanda. Si tienes 160 jugadores que quieren jugar y te demandan que la regla siga siendo esa, al final vas a entrar por el aro. Porque son grintis que te entran. Pero tristemente va a ser así, ¿vale? La excusa es aligerar el juego. Yo pienso que hay otras fórmulas. Y no creo que se vaya a lograr aligerar. Creo que está en la educación de los jugadores, en la educación que reciben. Que es poca, muy, muy poca, por parte de las entidades federativas. Yo pongo mi granito de arena, pero no vas a casar con eso. Yo entiendo que debe haber un reglamento disciplinario por parte de cada grupo que se debe cumplir. Para que eso sea mucho más ligeros. Pero bueno, eso es, como dice Mariano, eso es otra cosa. Lo hablamos más, no como... Sí. Esta es otra historia. La regla me parece una estupidez. Concretamente esa, ¿vale? Puedo entender algunas otras. Puedo llegar a entenderlas. Pero esta, con la excusa que han puesto de generar más ritmo de juego, yo no lo veo. Pero también se ha hecho por un sistema mundial en el cual han estado preguntando. Yo he contestado preguntas de la Federación Española sobre el tema. Y todo eso se ha gestionado en distintas partes del mundo. Y se ha llevado un órgano oficial para sacar esa porquería de regla. Que yo no sé cómo han podido sacar esa porquería, ¿no? Hombre, ellos hacen esto ahora precisamente para ver la opinión pública. Puede llegar a cambiarse o no sacarla. No está publicada. No, no, claro, todavía no. Claro, es verdad. Eso tiene razón, claro. Una cosa que hacen bien es esta, precisamente. Lanzarla. Sí. Y ver la opinión pública. Eso está muy bien. Es de las pocas federaciones que lo... Bueno, de los pocos organismos que lo hacen. Y la revisión de las reglas. Pero en este caso creo que por ahí no van bien. Es mi opinión. Chicho. Vale. Es que yo quería comentar sobre todo. Hay una que me ha llamado muchísimo la atención. Porque si estás en el bánker, entendí que si estás en el bánker está la bola. Pues bueno, con piedras alrededor, que no es la primera vez que nos pasa a todos los jugadores. Puedes retirarlas. Te permite retirar las bolas. Lógicamente sin que se mueva la bola, ¿no? Pero las piedras todas te permite retirar. Perdón, me he equivocado. O sea, tú puedes... La bola cae y las piedras que tú... Que estén alrededor, incluso por detrás o por delante de la bola, la puedes quitar. Las piedritas. A mí eso me lo han permitido en un campeonato. Y no sé cuál regla era. Tengo entendido que no puedes hacer nada. A mí lo que me sorprende es que puedas tocar ahora la arena y hacer un swing de prácticas prácticamente. Porque, uy, me he equivocado y ya está, ¿no? El swing de prácticas incluso te lo permite. ¿Tú cómo ves eso, Octavio? El swing de prácticas, sí. Sin tocar la arena, claro. Sin tocar la arena, vale. Tengo que volver a revisar las del bánker, pues no lo recuerdo literalmente. Pero ya se podía tocar la arena, creo. Claro, se puede tocar la arena. Con lo cual, hace un swing de prácticas, uy, me he equivocado y ya está, ¿no? Pero no lo sé en qué contexto. O sea, tengo que volver a leerle y lo seguimos comentando. No es broma. Ven y ver. Vale, es un trato. Cuento con vosotros en Semana Santa, ¿no? El próximo semana. Sí, será un paso más, ¿eh? Para llevar al hombro. Con ese gracejo especial de Octavio. Vale, pues nada, aparece con una cruz encima o te la pones en la cabeza. No hace falta, elige cualquier sitio. Algún lo visible, a ser posible. Oye, esto, chicas, que nos queda muy poquito tiempo, que estamos... ¿Cómo Jenny está ahí? A ver si te la traes ahora en Semana Santa. Y charlamos con ella un poco. Bueno, empezamos con el EPGA. Él ganó, ganó, contrató pronóstico, INVIPAT. Ha regresado. Sí. Ha regresado. En el fondo, en el fondo del SCAP y nada, con una vuelta de excepcionales. Las dos primeras vueltas no contaban con ella, estaba un poquito lejos de la cabeza. Y ahí se metió, se metió en la pelea. En la tercera vuelta, creo que hizo un 63 y luego un 67. Y fenomenal, fenomenal, ha vuelto INVIPAT. Claro, o sea que tenemos coreana para rato. Y la intervención de la de española... Bueno, hay que destacar el bolsón de Laura Davis, con 54 años. Y hizo un 63, quedó segunda empatada. Hizo un 63 en la tercera jornada, igualando a INVIPAT y 19 acabó con menos 14. La longevidad en el golf profesional no solamente ya es cuestión de chicos, también es cuestión de chicas, 54 años. Bueno, pero esta mujer es algo... Excepcional. No, 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 no. Es un porteto físico, eh. Sí. Vamos, que está cuadrada. Como decimos por aquí, te meto un cuantazo y te ponen lejito. Y destacar la actuación de Hazara Muñoz y Beatriz Recari, que quedaron muy bien Beatriz en los últimos hoyos, en la última vuelta hizo varios Hegel con Toperdic, que la colocaron en el puesto 32 empatada con Hazara Muñoz y menos 7. Carlota sigue en el puesto 49 con menos 4 y no pasa el corte, un asobrón que se ha quedado descolgada y María Hernández. No había ningún otro español que yo recuerde, exacto. Vale, el circuito europeo femenino se nos queda un poquito parado y hasta el, si no recuerdo mal, hasta el 19 de abril. Guau, un mes. Sí, sí. Sí, y después destacar un poco a las españolas que están jugando en el Cimetratus. 20 segundos te quedan. ¿Me quedan 20 segundos? Sí. Bueno. Patricia Sáenz Barrio, que quedó en el puesto número 11 en el Cimetratus, Fátima Fernández Cano, Marta Sáenz Barrio, muy bien por parte de ellas. Y se quedó otra española, Aran Lee, que estuvo jugando mucho tiempo en, no pasó el corte. María Parra tampoco pasó el corte. En Asturias, fue jugadora de Asturias, Aran Lee. Algo parecido a Jenny con Canarias, ¿vale? Y no mucho más, ya María no me ha cortado, en la semana que viene llevaremos el paso, que será una procesión lenta, lenta, lenta. Pero arraigada en la tradición española y con mucho futuro. Oye, que nos vamos. Que Octavio, gracias. Que Chicho, gracias. Que Chicho, gracias. Gracias, que Octavio, gracias. Que pasenlo ustedes muy bien. Que pasenlo ustedes muy bien. Que se me han olvidado alguna cuña, pero que me perdonen. Ah, sí, claro. El Dublín House, recuerden el Dublín House, que tenemos programa, que tenemos programa esta semana. Cuídense, ya mismo, vuelvo, volvemos. Esto, señores, la semana que viene y yo mañana. Chao, chao, chao. Chao. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!